representante. 1. P.A. de representar. ¿Qué representa? 2. Com. Persona que representa a un ausente, cuerpo o comunidad. 3. Persona que promueve y concierta la venta de los productos de una casa comercial, debidamente autorizada por ésta. 4. Persona que gestiona los contratos y asuntos profesionales a actores, artistas de todas clases, compañías teatrales, etc. 5. Actor de teatro y actriz. 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 Actor de teatro y actriz.